El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, certificó a 20 evaluadores de competencias laborales de los sectores plástico y construcción. Ellos han pasado durante tres meses estudiando los diferentes procedimientos, ya tienen los conocimientos para poder recibir a trabajadores de la industria plástica, de la construcción y de turismo, que son los que ellos van a, después, una vez que sean evaluados, poder certificar. La certificación de evaluadores tiene por objetivo generar mayor productividad dentro de las empresas, lo que se traduce en competitividad y, por ende, en un crecimiento económico y social del país. Reinaldo Hernández fue uno de los evaluadores de competencias que recibió su certificación. Ya tenemos una certificación anterior y ahora es una certificación para certificar a personas retornadas para que se puedan desenvolver en el ámbito laboral en el país. Para el trabajador, esta certificación significa mayor empleabilidad al fomentar la movilidad laboral dentro y entre los sectores tras obtener un reconocimiento formal de sus competencias laborales. En Asiplastic venimos haciendo eso desde hace bastante tiempo y realmente ha surgido efectos tremendos. La generación de empleo, la autoestima de los colaboradores. Hasta este momento, INSAFORB ha atendido a los sectores del plástico, la construcción, eléctrico, formación, turismo, entre otros. En este proceso se han invertido 5 mil dólares. En su totalidad se han entregado más de 14 mil certificados con una inversión que supera los 3 millones 200 mil dólares. Eva Velasco, TCS Noticias.